Hola, buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo espero que bien. Estamos en el segundo episodio de la serie de victorios. Vamos a ir a un episodio por semana para que me dé tiempo de grabar y editar. Los episodios también van a ser más cortos, o sea, como mucho, 30 minutos, como mucho. Y seguramente habrá más cortes, intentaré mejorar el contenido y hablar más. Básicamente para que no... para entreteneros más. Tened en cuenta que esta serie es para ir mejorando también la subida de vidis y toda la pesca. Bueno, en el anterior episodio habíamos conquistado las islas de Georgia del Sur a Gran Bretaña. No habíamos recuperado las Maldivas porque no quise, sinceramente. Se me acaba de caer algo, de puta madre. Y bueno, vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde tenía el ejército? Lo primero de todo. Mi ejército, ¿dónde estaba? ¿Estaba en Bolivia? ¿En Perú? ¿Dónde dejé el ejército? No recuerdo dónde... Aquí. Vamos a ir regresando al ejército. Esto, pues, lo dejaremos ahí como guarniciones. La armada, pues... Sufrimos graves bajas en la guerra anterior. También tuvimos una inmigración alemana bastante buena y, a ver, nuestros capitalistas están empezando a funcionar. También ganamos dinero. Creo que es porque producimos bastante. Y bueno, ganar dinero nos permitirá subir el suelo de los soldados y... Y eso a los soldados les gusta. Y... no. Y ya perdemos dinero. Y volvemos a ganar. Bueno, vale, eso... Sobre pensiones, pues ya se irá planteando en un futuro. ¡Hostia! Vale, esto tiene... Buenos Aires tiene mucha fábrica... Que hay que subir de level porque hay mucho trabajador, desemparador. También cae más en una quiebra, eh. Con lo que tuvimos que imprimir dinero, cosa que no me gusta y eso... Puede que haya lastrado un poquito la economía. Puede. Pero bueno. Hay que pensar en el futuro y que... Tenemos muchos trabajadores, muchas fábricas también. Bien, estamos empezando a producir. Y para que la gente no emigre, pues mira, hay que ampliar las fábricas lo antes posible. Vale, hemos perdido... Unos... Unos maluses que teníamos, eso es bueno. A ver... Espera, 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 espera. Nos da 11 de prestigio. Esto, esto me gusta. Inmigración, hay que atraer gente a Argentina. Más bien la gente nos está emigrando. Esos son problemas. Pero bueno, si nos da prestigio, aunque perdemos eficiencia. A ver, también puedo bajar los sueldos y subir esto un poquito. Ir subiendo las pensiones. Ahí, levemente. Más producciones. Me interesa. Porque yo creo que Argentina no destaca... Por producir materias primas abundantes. Ni poder ser autosuficiente. O sea que lo que propongo simplemente es aumentar las eficiencias de la fábrica. Porque es lo que nos puede lastrar más. Y también es intentar bajar las tarifas. Porque las tarifas es otra cosa que nos lastra económicamente. La industria. Y no quiero que se lastre la industria. Los capitalistas es... Mira, pues nos estamos jodiendo bastante. También extraemos oro. Es una cosa buena. A ver, voy a convertir a Argentina en primera potencia mundial. Aunque, bueno, lo dudo. A ver. Se está autosalvando. Porque el mod a mí, al menos, se me clasera bastante. A ver. Antitank. Eh... Artillería. O esto. Vamos a investigar. Esta guerra. Proxywar. Y me gustaría ya cambiar de partido. Porque esto es totalmente estúpido ya. A un partido un poquito más conservador. Pero que me permita bajar las tarifas. Porque creo que... ¿Cuántos presidentes nuevos hemos tenido? Vale, 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 vale. Vamos a tirar esto para atrás. Aunque la gente se enfade. Porque claramente se va a enfadar. Vamos a bajar el salario a los soldados. Mira. Porque, los quieran o no, ahora mismo estamos en una situación económica. Dios. Los populistas han hecho... Vamos a hacer unas lesiones. Y vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a hacer eso. Y vamos a ver... ¿Dónde estaba? Vamos a cambiar la prioridad de las elecciones a... Me interesa que haya negocios. Porque es que... No, no puede ser lo que está pasando. Vamos a alinearnos con Estados Unidos. No, no me voy a liar con la unión soviética. No, no somos Cuba. Que molaría hacerse una serie con Cuba, eh. Aunque claro, tiene... Que está en la esfera de Estados Unidos y el satélite de Estados Unidos y la unidad de Estados Unidos. Cállate. Que Cuba... Cuba comunista, no creo que... No creo que Cuba todavía sea comunista. Vamos a tener que bajar también. Tenemos una deuda del copón con el bar... Con el banco de Argentina. Que si no pagamos... Si no pagamos esa deuda, estamos jodidos. Es como el ejerrocito. Lo tenemos un poquito... Apalancado de lado. Pero ¿cuántos trabajadores hay desempleados? O sea... Tampoco me puedo permitir construir factorías ahora, lo loco. Ay, Dios. Ay, Dios. La industria. La tenemos hecho... Hecho mierda. El 6 de julio acabarán las elecciones. Y la cosa acabó en... ¿Quién es? Coño, no nos quitamos al partido de la justicia ni queriendo. Ni queriendo. O tiramos para adelante o tiramos para atrás. Vamos a tener que tirar para adelante o tiramos para atrás. Vamos a tener que tirar para adelante. Vamos a poner de nuevo las 8 horas. Una manera de expandirse sería cuando toda esta zona quede descolonizada, pues invadirla. Que tal vez gane la república de China, ¿eh? Con la coña... Tal vez gane. Vamos a aumentar las fábricas de cemento. Me estoy viendo una subida de impuestos a los ricos. Me estoy viendo una subida de impuestos a los ricos. Y no me va a gustar esa subida de impuestos. Y una bajada en educación. Por desgracia. Ay, Dios. Esto... Ay, no lo tenía ni activado aquí. Vale, vale, vale. Hay que intentar que esto salga bien. Voy a mirar el reloj porque... Qué lástima no tener internet para ser directo, sinceramente. Porque si no, estaría siendo más directo. Y el juego en directo yo creo que sería mejor. Porque, pues, no tendría que estar luego editando. Vale, a ver. Vamos a ver qué nos escogemos. O esta, o eficiencia. No producimos petróleo. Jailware y producción output. Nosotros si producimos eso, ¿no? A ver, a ver. Nah. No producimos ni eso. Lo que producimos es un montón de carne, pescado y eso. Vale, a ver, pues... O cultura, ¿eh? Cultura. Eficiencia de educación. Focus. Siento si a veces se traba. Siento si a veces se traba. Siento si a veces se traba. Joder. ¿Por qué hay tanto... Tanto desempleo? Tanto desempleo. Pues agranda más la fábrica. ¿Qué quieres que le haga? Tal vez quite el guardado mensual, gente. Y lo ponga yo que se queda seis meses. El problema es que a veces el juego se me solía clasear. Y ahora no, por suerte. Pero antes sí. Y claro, eso... Porque era o no, no era divertido. No era divertido. ¿Cómo? ¿Cuá? ¿2.300 personas? ¿Pero de dónde se saca tanto personal? ¿La India se ha salido del bloque democrático? Yo creo que hasta que no nos saquen evento no vamos a dejar de ser populistas. ¿Por qué? ¿Quién? cambiamos de presidente cada dos meses gente yo ya no sé ni lo que está pasando aquí cada dos meses se cambia de presidente y la cosa está entre que anda y no anda y vamos a cambiar el auto guardado ahora un momento vale lo hemos cambiado medio año y ya ahora se va a crasear ya veréis ahora se crea sea no no sé que ha sido es que es que tengo el ss de jodido y a veces el juego pues mira se da por congelarse más 5% esto es bueno sinceramente así a ver esto es un paro un poquito resulta no voy a estar ampliando fábrica por 177 personas a ver estamos volviendo a ascender el problema es que la economía está no está en sus mejores tiempos si dejáramos de mantener tanta fábrica pues sí pero no voy a hacer eso como se vuelan socialistas entonces si no la hemos liado a ver porque estados unidos me viene y me parte la gana bueno a ver cuándo a ver cuando se descoloniza esto porque es que si no va a ser imposible no que se decida y me da igual vamos a hacer una argentina que se decida y me da igual vamos a hacer una argentina que se decida y me da igual que tiene un poquito liberal vamos a poner una educación básica para mejorar un poquito la educación ya de por sí y vamos a ver aquí vamos a poner profesores la educación es importante sobre todo en argentina ahora mismo vamos a sacar dos tanques unos interceptores y unos irregulares tenemos una deuda de 27.000 dólares al banco argentino y vamos a bajar un poquito el gasto social porque me está preocupando un poquito solo un poquito también dentro de 10 minutos como mucho lo tengo que ir dejando y es una pena es una pena no, no hemos hecho casi nada pero bueno haré algunos cortecitos algunos acelerones intentaré dejar el gameplay suavito a ver podríamos poner también pero intentaré que quede suavito el gameplay poniendo acelerones y cosas así también he de decir que muchas veces grabo por la noche y edito por la noche o sea que no es mi culpa si se me salta algunas cosas gente soy humano y bueno dentro de dos minutos lo iremos dejando por acá hemos hecho un poquito más de ejército también hemos intentado estar subiendo el ranking a ver el problema es que no nos vamos a poder expandir hasta que esto se independice ese va a ser el problema pero bueno espero que os ha mal visto también el problema es que hay mucho trabajador que no encuentra trabajo pero bueno mientras vamos a ver como va por cierto la guerra civil china no sé si han avanzado o si están en una tregua o vamos a ir subiendo también un poquito las cosas vamos a mejorar la calidad de vida de la gente quiero saber es friendly con la repug o sea las dos chinas han firmado una paz blanca que virga es cordial con la india pues mira no sé qué pensar de esto sinceramente vale ya tenemos un una cosa diferente a lo que debería ser y bueno gente vamos a ir dejándolo por aquí o sea espero que os haya gustado voy a intentar mejorar los gameplays diariamente volvemos a irnos con una tasa positiva aunque sea si os ha gustado el video suscribiros darle like darle amor vamos a irnos con la vamos a irnos con la y vamos a irnos con la